La verdad que muy contentos por la concurrencia de los vecinos. Igualmente ya esto nos viene pasando desde el primer día que vino el camioncito a Necochea. Así que muy contentos. Esto es otra manera más de cuidar el bolsillo de los trabajadores. Y además de cuidar el bolsillo de trabajadores, la CETEP agrupa varias cooperativas y a través de esta modalidad se venden los productos que elaboran los compañeros. Así que es una medida que socialmente es muy positiva. ¿De qué productos estamos hablando y a qué valores aproximadamente? Mirá, las promociones son muy buenas. Por ejemplo hay una promoción por 90 pesos, te llevas orrentinos, ravioles, queso rallado, puré de tomate. Todo es muy económico y ya te digo, tenés pastas, lácteos. Y la gente se acerca y la verdad que muy contentos. Estuvimos con Rocío allá en el barrio Seis Esquinas, ahora en Estación Quequén, con un nutrido grupo de personas que indudablemente están accediendo a estos productos que en un mercado común tal vez no van a conseguir a estos valores. Exactamente, esa es la idea, la idea de defender el salario de los trabajadores. Así que bueno, ya te digo, más que contentos, el primero de los viajes del camioncito se hizo un récord de venta en lo que es toda la región. Nosotros desde el Movimiento Evita, nuestro trabajo consiste en, previa a la llegada del camión, con la militancia, con los compañeros, a hacer una volanteada en el barrio para que... Difundiendo. Difundiendo la llegada del camioncito y siempre nos pasa que antes de llegar el camioncito ya hay gente esperando y hasta la hora del cierre queda gente. Así que la verdad que ya te digo, muy contentos, vamos a seguir con esto. Esto se va a prolongar en el tiempo y en otros barrios de Quequén. Exacto, no solo de Quequén sino que también de Necochea. Tenemos planificado para el día 30 de julio otra visita del camioncito a la economía popular y seguramente estaremos en el barrio hospital de Quequén y en el barrio puerto en Necochea.